Bueno, la comunicación de crisis en el caso de Mauricio Macri y los Panama Papers, hay un dicho que no es muy científico, pero que dice no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Y la opinión pública estaba reclamando que saliera Mauricio Macri y que hiciera lo que finalmente hizo correctamente el día jueves, personalmente. Podría haber, obviamente Macri tenía la información de que esto iba a salir, ¿podría haber hecho exactamente lo mismo la semana antes o tres días antes de los Panama Papers? Yo lo que creo que lo recomendable era eso, era inocular y anticipar. Inocular, ese es el término, ¿no? Vacunar a la opinión pública, esto va a pasar y yo ya... Esto va a pasar y yo tal día me presento y no necesito que nadie me llame ni que nadie me denuncie ni nada. En realidad, además, marcaba y marca aún así una clara diferencia con el estilo de la respuesta, por ejemplo, de la abogada exitosa, cito sus palabras, ahora no es una falta de respeto, ninguna cosa... Nunca mostró su título, la abogada exitosa. No, eso era una larga historia. Cuando ella le pregunta por su patrimonio en Harvard, lo único que se le ocurre decir es que es una abogada exitosa. Bueno, él podría decir, yo formé parte de una empresa exitosa y era... ¿Cómo digamos que Macri fue, o el papá de Macri fue un empresario exitoso? Yo diría eso. Y después tenés dos problemas que son complicados. Primero, que la gente no entiende estas cuestiones, esto no es una crítica a nadie, no todo el mundo tiene por qué conocerla. Y encima, me refiero a lo que son las empresas offshore, y encima con el agravante de que por ahí también pasó la plata del caso Baez, y con el tercer elemento que, intencionado o no, algunos medios hablan de las cuentas y no son cuentas. Claro, no son cuentas en Panamá. No es dinero en Panamá. Son sociedades que no se sabe si tienen cuentas o no. Claro, eventualmente, la imagen que me hago es la siguiente. Vos te podés comprar una 9 milímetros, en eso te transforma en un asesino. Vos podés armar una offshore de este tipo porque pensás hacer algo que sea lícito. La duda era si se declaró o no se declaró, y lo que mostró Mauricio Macri es que su padre la había declarado porque el presidente era su padre.